como pierde el enfoque este celular bueno raza aquí seguimos en el detalle de esta línea miren miren como pueden ver le aplicamos calor y logramos endrezar lo mejor posible ahí compárenla tiene ciertos detalles pero vamos a complementar con un baño un baño de plata aquí voy a usar una kluxer de 5 y vamos a echarle todo esto solamente porque esto ya está débil cualquier movimiento se va a fisurar y puede haber fuga entonces aquí lo hacemos un poquito más rígido y evitamos que se dañe más rígido más rígido Ahí le ingresamos casi 210 libras PSI Eso no lo hagan en casa, eso es malo, puede pasar un accidente, pero miren, le hicimos un bañito de plata y ahí quedó.